En su conferencia dominical, el arzobispo de la arquidiócesis de la Antequera de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, señaló que no es necesario crear o reformar leyes, cuando lo que se necesita es transformar a fondo y con responsabilidad el corazón. Chávez Botello detalló que al reformar el corazón, se cambiarían los sentimientos y afectos, y así las acciones y actitudes tomarían otro rumbo, sin intereses personales, egoísmos y corrupciones. En Oaxaca, nos encontramos ya ante la emergencia de reformar a fondo y con responsabilidad las estructuras fundamentales de nuestro Estado y comunidades. Varias de ellas ya no responden a las necesidades actuales. El arzobispo explicó que reformar el corazón es tarea de autoridades estatales, la iglesia, organizaciones civiles, empresarios y familia, ya que estos en conjunto se puede lograr un cambio que beneficie a toda la sociedad. No quedarnos en la superficialidad, no quedarnos en los sentimientos pasajeros, no quedarnos en coyunturas. Con imágenes de Antonio Coronel informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.